El secretario general de gobierno Luis Maldonado Venegas inauguró el segundo congreso nacional de alcaldes celebrado en la ciudad de Puebla, mismo que destacó el incremento del 10% en aportaciones para presidentes municipales entrantes, con el fin de mejorar servicios de apoyo a la economía familiar, infraestructura y programas en específico. Porque esa unión de esfuerzos está dando ya sus primeros frutos. Los acuerdos a los que se han llegado en estos últimos días de cara a la formulación del presupuesto de egresos de la federación, pues son muy alentadores. Yo vi con una gran sonrisa y ánimo a Tony Galli, ahora que les informan a los alcaldes electos que podrán tener hasta un 10% de incremento. Para Teleformula Puebla Informo, Diana López Díaz.